Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otro orden de idea, la chica dorada, Paulina Rubio, pasó esta Semana Santa acompañando una personita muy, muy especial a quien, según ella misma, atendió como todo un rey. Se trata ni más ni menos que de su pequeño hijito, Nicolás, quien pasó la Pascua en la playa con la chica dorada, quien como toda una buena mamá estuvo al pendiente de su retoño durante sus vacaciones. Y otro también que aprovechó su tiempo libre para convivir con su hijo durante estos días fue Juanes, quien mostró una foto muy amorosa a través de su cuenta de Twitter. ¡Qué buena onda que se den el tiempo! Lo que sucede es que es el deber, es la obligación y es el cariño que tenemos cada uno de los papás de estar con nuestros chamaquitos. Oye, y además me encantó, sí, qué bonito. Y la foto de Paulina, que sin verse ella y sin verse el niño, está preciosa la foto. El concepto de la fotografía me encantó. Paulina Rubio es toda una artista, Juanes es toda una artista y bueno, finalmente a todos y cada uno, es donde se hace Acapulco, ¿no? Parece el Pacífico por el color del mar, pero quién sabe. Ah, caray. Pero está padrísima la foto. ¿Qué tal, Ivonne salió experta en mare? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.